Se da la partida de la primera del programa. Buscará punta Cafarnaún. Ha caído al darse la partida el jinete Mariano Arenas, del número 5 Ajax. Cafarnaún adelante, segundo Bestwinter, tercero Matchroom. En el cuarto lugar, pasando por el medio, lo hace Ajax. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Cafarnaún en la punta. El que cayó es el jinete de Estatuto, José Montesa, del número 6, a la altura de los últimos 1.100 metros. En la punta, Cafarnaún. En el segundo lugar, Bestwinter. En el tercer puesto, Matchroom. En el cuarto lugar, Ajax. Luego lo hace Lack Stray. Más atrás, Giorgio Indubai. A su costado, Remolcador, ha caído el jinete de Estatuto, el número 6. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600, Cafarnaún, con ligera ventaja. Segundo marcha, Bestwinter. En el tercer puesto, Ajax. Luego, Lack Stray, Matchroom. Van ingresando así a la última curva. Cafarnaún en la punta, segundo Bestwinter. Faltando 350 para la meta, Cafarnaún por dentro, Bestwinter por fuera. En el tercer puesto ha quedado Ajax. En el cuarto lugar, Lack Stray. Faltando 250, Cafarnaún en la punta. Cafarnaún adelante, Bestwinter en el segundo lugar. Cafarnaún primero, segundo Bestwinter, tercero Ajax. Luego, remate en línea, Matchroom, junto con Lack Stray. Luego, Remolcador. Gana la primera carrera del programa. El número 2, Cafarnaún. Con César Bocanegra. Y atención que al darse la partida cayó el jinete José Montesa de número 6, Tatuto.